Este disco nace en un momento muy emocional y alguien que dice ¿y por qué no hacemos un disco dedicado a México? Cuando nace un artista o nace un cantante todos nacemos con un estilo, un estilo natural entonces cuando empiezas a hacer un proyecto donde la música es una maravilla no podemos quitarnos eso nunca es una especie de sello que llevamos dentro Yo siempre he sido un artista de pocas palabras y de mucha simpleza Cuando llegué a México es cantar en un sitio pequeñito con tres o cuatro mesas nadie me hacía caso pero era feliz Yo no he sido un artista descubierto yo me he descubierto a los mexicanos y son momentos de la vida donde las oportunidades son importantísimas y entonces he tenido que ir exponiendo a la gente que podía hacer cosas mejores y ahí empecé poco a poco a llegar a lo más lejos posible La música mexicana es una música que está dentro de mí pero dentro de mí naturalmente entiendo la vitalidad, la pasión, la emoción de esa música Se me olvidó otra vez es para mí la mejor canción de Juan Gabriel Juan Gabriel es un autor increíble y es una canción de desamor escrita de maravilla siempre que la escucho me emociona me emociona muchísimo me da envidia que la escribiera Juan Gabriel me hubiera gustado escribirla yo que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise se me olvidó otra vez que solo yo te quise Lo más importante en la vida de un artista es siempre mejorar siempre sorprenderte tú y sorprender a las gentes porque es la única motivación que establece un matrimonio entre el artista y el pueblo para la historia El recuerdo siempre es un poco nostálgico para mí la música mexicana es la música que de joven, de chiquillo más me llegó al corazón siempre Gracias por ver el video